Ya estamos con la segunda parte del video de bloqueo de clientes morosos por SimpleQuest. En este momento estoy conectado vía remota con la aplicación Anidesc. Esto fue a petición de un suscriptor, Cristóbal Bonilla, ya que realizó una donación. Y vamos a realizarlo con su microtech. Él me comenta que está iniciando en esto y tiene pocos clientes, como ven son 8. Voy a pasar, aquí ya tenemos los scripts. Vamos a realizar el básico y el avanzado. Vamos a realizarlo con este cliente. Recuerden que para esto tienen que colocarle un guión. No puede tener espacios para que funcione correctamente. Voy a seleccionarlo. Bueno, copié y voy a colocarlo en esta parte. Ahora copio su dirección para no equivocarme. Ahora sí ya podemos modificar. En estas partes tengo el nombre modificar. Son varias. Así que lo vamos a hacer con esta herramienta de reemplazar. Copiamos este nombre. Y colocamos ahora el nombre del cliente. Colocamos reemplazar todo. Ahora sí. Ahora hacemos para la parte de... De su dirección IP. Pasamos todo. Ahora esto lo voy a volver a copiar. Ahora pasamos al microtip de él. Esto lo voy a cerrar. Y nos vamos en el system script. Sin nomás. Aquí coloco el nombre del cliente. Perdón. Perdón. Aquí lo tenemos. Ahora sí. Pegamos. Y voy a modificar esta parte. Corregir la fecha. Revisamos el horario. Las 15 horas. Y voy a colocarle... 42... Las 15 horas. Con 42 segundos. Con 42 minutos. Perdón. Plico. Ahora sí. Veamos en correr. Se nos agrega en la parte de... Scheduler. Y esperamos. Lo importante de esto. Recuerden. Es que no debemos de preocuparnos. Si ocurre un fallo eléctrico. Ya que contamos con el intervalo de 10 segundos. Ahí se puede modificar al gusto. Pueden agregar un minuto, dos minutos. Y ahí lo tenemos. Y como vieron, el cliente se deshabilita. No importa también dónde lo coloquemos. Solo que en esto, si no, no, este... Al activarlo, no regresará al lugar donde pertenece. Solo se deshabilitará. Voy a... Ahora solo... Voy a darle en correr. Se activa. Y como tiene 10 segundos de intervalo. Va a detectar que la fecha ya expiró. Se deshabilita. Esto es... Un método más... Es el método básico. Y nos agrega la dirección en esta parte. Y nosotros activamos nuevamente. Esta dirección se elimina. Y al momento que vuelve a realizar el proceso de corte, volvemos a tener aquí la dirección. Esto también podemos colocarle un comentario. Y eso los voy a dejar completamente modificado. Para que en esta parte también identifiquen al cliente. Pero lo importante es esta. Ya que así, al estar deshabilitado, sabremos que ya el cliente tiene un corte. Esto es lo básico. Ahora vamos a pasar con lo... Aquí tenemos ya el script. Es algo mucho más amplio. Solo que tenemos... Más opciones para modificar. Esto voy a... Corregir. Ahora sí vamos a... Colocar a otro cliente. En este caso será... Maribel. Ya aquí tenemos... Recuerden que tenemos que colocarle un guión. Que no tenga espacios. Usamos también la dirección. Ahora sí ya podemos... Ahora sí ya podemos... Reemplazarlo. Reemplazarlo. Y... Hacemos... Con la dirección... Mismo. Esto es muy importante. Esto es lo que hace... Este... Esta parte es lo que hace que... Que el cliente... Regrese a esa casilla. Al número que pertenece a ese cliente. En este caso es el número 5. Pasamos todo. Ahora sí ya tenemos... Escribimos... El script. Y aquí vamos a... Corregir. Y este comentario. Aquí también... Tienen que colocar... En la fecha de vencimiento. Ahí... Pueden colocar... Lo que gusten. Pero para... Llevar un control... Sería... Dejarle... La fecha... De vencimiento. Ahora sí pasamos... A la parte de... De script. Y vamos a... Voy a seleccionar... Esto. Colocamos... Y... Colocamos como nombre. Vamos a colocar... 36. A las 17 horas... Con 36 minutos... Ahora el corte... Aquí vamos a... Voy a mover... El de lugar al cliente. Y... Y vamos... Y... Se... Regresa... Al número 5. Ahí ya este... Realizo... Realizo... El corte... Realizo... El corte... El corte... El corte... No va a haberiman que... El corte... Ese... El corte... Y... El corte en la meta... El corte... A través... El corte... En la cadena... no tiene un ancho de banda definido, ya que tenemos que modificarlo todo en la parte de script, podemos colocarla manualmente pero al momento que nosotros modificamos el script vuelve a cambiar todo a unos segundos y ahí lo tenemos ahora vamos a colocarle un ancho de banda le colocaremos 10, subir el 10 de bajada, emplazamos esto pueden verlo complicado pero una vez que ya tenemos una base se nos hará mucho más fácil y aquí pueden apreciar que ya le coloco una velocidad un ancho de banda ahora Ahora vamos a colocarle ráfagas y colocarle 16, empezamos en Boost. Coloco 6 megas y en esta parte de Boost Time, colocamos 15 segundos. También podemos colocarle un Limit Add. Ahora vamos a ver. Reactivamos y revisamos. Y aquí tenemos ya para dar ráfagas y en la parte de Advance también tenemos ya colocado el Limit para ese cliente. Ya una vez que tenemos la base voy a utilizar el cliente Silverio. Ya solo reemplazamos el cliente por Silverio. Y su dirección. Es la 26. Terminación 26. Lo dejamos todo. No. 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 Perdón, perdón. Aquí tenemos que modificar. recuerden eso estaba en la posición número 2 ahora si y regresa a la casilla número 2 esperamos vamos a mover del lugar a unos segundos para realizar nuevamente el corte y ahí lo tenemos revisamos también si tiene la misma velocidad como ven respeta recuerden si no quieren utilizar esto solo tienen que modificar la parte de max limit ya que esto es subida y bajada pues hemos llegado al final del video recuerden también tienen que descargarse las reglas para realizar respectivo para que les notifique cuando abran una página http tienen que descargarse esto en la descripción les dejaré el link nos vemos en un próximo video y y y y y y